¿Cómo puedes ahorrar si, por ejemplo, una empresa como Ternium, que se programó para hacerse en tres etapas y gasta cuatro veces más que toda la población, comienza a trabajar una primera etapa, la concluye, incrementa su necesidad de agua o suministro de agua, empieza a trabajar una segunda etapa que ya está concluyendo y todavía le falta una tercera? O sea, va a necesitar más agua. ¿Por qué no revisar primero todas las concesiones de las industrias para ver cuáles están cumpliendo con el metraje necesario? Y por favor, o sea, no traer inversiones de empresas que impliquen que se van a llevar el agua. Porque mira, si no hubiera agua, es ilógico. Si no hubiera agua, ¿por qué está aquí la cervecería? ¿Por qué está aquí la embotelladora? ¿Por qué está aquí FEMSA? ¿Por qué está aquí la Coca? ¿Por qué está aquí? Si no hubiera agua. O sea, hay agua. El problema es que todos ellos se llevan las grandes cantidades de agua. Y acabas de darle al clavo a algo, que es la vocación de Nuevo León. Hay que replantearse la vocación del Estado, porque tú sales y anuncias, oye, ¿y qué es bueno? Van a llegar mil millones de inversión extranjera directa. Lo que no vemos cuando te dicen eso, tú visualizas mil millones y dices, ah, toda madre, perdón, pero así piensas, van a entrar al cajón del gobierno y eso. No, el problema es que esos mil millones implican personas que se vienen a vivir al Estado, gente que va a requerir agua, gente que va a requerir energía eléctrica. O sea, y entonces ya no se está garantizando la sostenibilidad del Estado con esta crisis.